En un libro los dioses escribieron, las cosas malas y las buenas que vendrán Destino por nombre le pusieron, y es la ley del más allá Aunque quieras escapar de tu destino, siempre tú estás, que seas feliz, feliz será Pero en cambio, si el destino te condena, seré penas y tiras Quieras o no serás juzgada, por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada, por haberme pagado más No quisiera borrar de un viejo libre, las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas, aumentarlas con las que hayan para mí Como prueba del perdón, ya sin pensar y sin sentir pedir Quieras o no serás juzgada, por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada, por haberme pagado más No quisiera borrar de un viejo libre, las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas, aumentarlas con las que haría para mí Como prueba del perdón, ya sin pensar y sin sentir pedir En un libro, los niños es que escribieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!